Si yo pudiera Otra vez regresaría Por esos tiempos De mis veintitantos años La misma copa Otra vez levantaría Para brindar Por las muchachas De mi barrio Las mismas calles Otra vez caminaría Pisando nubes De ilusiones Y de sueños Y la canción De una rocola Escucharía Emborrachándome De copas Y de besos Pero Dios Si perdona El tiempo no Y los años se pasan Ya no está la rocola Ya no están mis amigos Ya no hay nadie En mi casa Y es que Dios Si perdona El tiempo no Y en mi frente Y en mi frente Cansada Solo están los recuerdos Los bonitos recuerdos De mi vida pasada Si yo pudiera Otra vez Otra vez Nacer de nuevo Ya no está Ya no está la rocola Ya no están mis amigos Ya no está la rocola Ya no hay nadie Ya no hay nadie En mi casa Y es que Dios Si perdona El tiempo no Y en mi frente Y en mi frente Cansada Solo están los recuerdos Los bonitos recuerdos De mi vida pasada